... Se han completado la vacunación de la totalidad de centros de mayores. Es el primer hito de la campaña de vacunación. El Javier Martín fue el primero y ya ha concluido la primera fase en los centros de mayores... ...donde se ha vacunado al 98% de los residentes y al 85% de los trabajadores. ¿Qué tal señoras, señores? Muy buenas. Mañana finaliza también la administración a los sanitarios de primera línea. En esta primera parte se han suministrado 6.110 vacunas y ahora hay que inyectar la segunda dosis. Una carrera de fondo para combatir el COVID que en La Rioja nos deja hoy la peor de las noticias. La pandemia se ha cobrado cuatro vidas más y la cifra de casos activos se dispara, atención, hasta casi los 1.900. No estamos frente a una curva, estamos frente a un muro. La situación es muy mala. En un solo día la comunidad ha sumado casi 400 casos activos más y la cifra de fallecidos ya supera los 600 a lo largo de toda la pandemia. Y ya lo saben, desde este sábado nuevas restricciones para las empresas riojanas. A partir de las 5 de la tarde deberán cerrar todos los negocios no esenciales. La FER advierte de que las que cierren deben recibir ayudas directas como ocurre en otros países. La Unión Europea se está cerrando actividades, pero claro, el cierre de una actividad conlleva un apoyo económico para esa actividad. El Boletín Oficial de La Rioja ya publica las excepciones que permitirán mantener abiertos 37 servicios que se consideran esenciales. Entre ellos, los sanitarios, los de alimentación, las academias, las empresas de comunicación o talleres. Los restaurantes podrán repartir comida a domicilio hasta las 10 de la noche. Y además del cierre de la actividad no esencial a las 5, otra medida a partir del sábado, lo saben, es el confinamiento perimetral conjunto de Logroño, Lardero y Villa Mediana. ¿Qué opinan allí sus vecinos? A lo mejor es la única cosa coherente que se ha hecho. Y nos podemos nosotros mover a Logroño y en Logroño se supone que es donde más contagios hay, pues no sé, no lo veo yo muy efectivo. Mejor que solo Lardero, para los chavales, para todo el mundo, para el trabajo. Ventajas y desventajas de tratar la zona metropolitana como una sola unidad. En lo que la mayoría coincide es en que las medidas llegan tarde y culpan de los contagios a las reuniones en Navidad. Y en deportes echaremos un vistazo al bagaje goleador de la Unión Deportiva Logroñes. El equipo cierra la primera vuelta con 18 tantos a favor que le han dado 27 puntos. Mucho rédito el que sacan los de Sergio Rodríguez a su faceta ofensiva. Eso sí, de cara a la segunda vuelta y como asignatura pendiente, está el acertar más en las acciones a balón parado. La verdad es que le habíamos puesto especial interés y atención en ese tipo de jugadas, pero por unas cosas o por otras no terminamos de hacer gol en ese tipo de situaciones. Mañana viernes está previsto que se alcance el segundo hito, que es haber administrado la primera dosis de la vacuna al personal sanitario de primera línea. Ese será el segundo hito tras haber completado ya la primera fase de vacunación en las residencias. Allí se ha vacunado ya al 98% de los usuarios y al 85% de los trabajadores. En total, Salud ha suministrado hasta el momento 6.110 vacunas desde el pasado 27 de diciembre, cuando se empezó en el centro de mayores Madre de Dios de Aro. Ahora se está a la espera de la segunda dosis. No hay que confiarse, sin embargo, porque la inmunidad se produce a partir de la semana o dos semanas después. Continúa, por tanto, la preocupación, ya que los contagios han vuelto a las residencias con 43 positivos. Con él, con Javier, comenzó la vacunación el pasado 27 de diciembre. Y hoy ya podemos decir que se ha completado la primera fase en los centros de mayores, donde se ha vacunado al 98% de los residentes y al 85% de los trabajadores. Esto no significa que no exista riesgo de contagios. De hecho, hay dos residencias con 43 positivos. Que se haya vacunado a la población residente no significa que no exista motivo de preocupación. Y, por lo tanto, es necesario que exista una máxima cautela durante las próximas semanas. Lo deseable es que haya el mayor número de trabajadores vacunados. Pero, bueno, como todo, como otras cuestiones, aquí entra en colisión, pues, alguno que otro derecho fundamental. Tras el primer hito, el segundo llegará mañana, cuando concluya la administración a los sanitarios de primera línea. En el caso del grupo 2 de personal sanitario de primera línea, 2.272 dosis ya se han administrado. Y mañana, mañana viernes, está previsto que se alcance la totalidad de los sanitarios de primera línea vacunados, que, según nuestras estimaciones, son exactamente 3.072. La vacunación, según Alba, es una carrera de fondo, no un sprint. De ahí que ahora se está a la espera de la segunda dosis. En cuanto a la vacuna de Moderna, todavía hay pocas, por lo que conviene esperar. La recibimos hace poco. En principio, las dosis que inicialmente llegan de Moderna no son muchas. Y probablemente lo más adecuado sea esperar un poco más. En el primer trimestre, el gobierno de La Rioja prevé llegar a vacunar a 13.000 personas. Y es que los datos de la pandemia en La Rioja nos dibujan hoy un escenario verdaderamente preocupante. En esta jornada, Salud ha comunicado cuatro fallecidos más y el número de muertos a lo largo de toda la pandemia ya supera los 600 en La Rioja. Mientras, los contagios no dejan de crecer. La comunidad suma hoy casi 400 casos activos más y la cifra ya ronda los 1.900. El crecimiento exponencial de los contagios en La Rioja dibuja un escenario cada vez más sombrío. La comunidad soporta en este momento una incidencia de 14 días por encima de los 600 casos por cada 100.000 habitantes. Y si el aumento de las infecciones no se corta, la proyección nos aboca a una situación mucho peor. Estamos muy por encima, muy muy por encima de la incidencia acumulada en 14 días del conjunto de España. En cuanto a la incidencia acumulada en 7 días, estamos casi en 400. Esto significa que si no frenamos en la próxima semana, llegaremos a los 800 en 14 días con holgura. La dinámica de esta pandemia es clara cuantos más contagios, más presión hospitalaria y más muertes. Y los hospitales de la comunidad soportan una importante presión y en la UCI la situación es ya muy delicada. En cuanto a la ocupación de camas de UCI, estamos por encima del 40%. El indicador de ocupación de UCI de la nueva normalidad, si no me equivoco, es del 5%. Y estamos en el 40% en nuestra comunidad. Es un dato bastante preocupante. La presión en ambos hospitales es elevada. El muro en el que se ha convertido la curva de contagios en la comunidad solo se puede parar de una forma. No hay que juntarse, no hay que tener contactos. En los próximos 14 días esto es fundamental. Las actividades que hagamos que sean sobre todo al aire libre y con la máxima seguridad posible. Pues precisamente para hacer frente a este dramático aumento de casos, el gobierno, ya lo saben, anunció ayer nuevas restricciones que entrarán en vigor este sábado. Una de las más importantes es el cierre de establecimientos no esenciales a las 5 de la tarde. Pero podrán permanecer abiertos los relacionados con la sanidad, la alimentación, banca, abogacía, academias o también los que tienen que ver con el mantenimiento y la reparación de bienes y servicios. Lo dijo ayer la presidenta. Y lo volvió a repetir. Mañana en el BOR se detallará. Por eso hoy todos hemos acudido al boletín para conocer las 29 excepciones y los 37 servicios que se consideran esenciales y que podrán permanecer abiertos. El resto, ya lo saben, deberá cerrar a las 5 de la tarde. Y es que desde el sábado solo podrán seguir abiertos a partir de esa hora los sectores sanitarios como farmacias o los establecimientos de venta y distribución de alimentos. Los restaurantes podrán seguir repartiendo comida a domicilio hasta las 10 de la noche. Otros sectores que podrán seguir trabajando son los servicios de abogacía, notarías y bancarios y también los talleres y negocios de reparación. También quedan excluidos el ámbito educativo y cultural como las academias, los museos o las salas de exposiciones. Todos los detalles están ya disponibles en la web oficial del Gobierno de La Rioja. Y ante este escenario, la Federación de Empresas de La Rioja insiste en que se está llegando a un punto crítico para muchas empresas y autónomos de la comunidad. Comprenden la necesidad de apoyar las medidas sanitarias, pero aseguran que tras 10 meses de pandemia, con cierres, limitaciones, ERTE y normas cambiantes, se hace más urgente que nunca proporcionar ayudas directas a las empresas riojanas obligadas a cerrar. En cuanto a la limitación de las actividades empresariales, bueno, yo siempre he dicho que habría que equilibrar lo que es la salud con la economía, ¿no? Pero parece que es difícil, ¿no? Entonces, estamos viendo que, bueno, que en España, pues la verdad, no se está tratando de la misma manera que se está tratando al sector empresarial, como se le está tratando en la Unión Europea. En la Unión Europea se están cerrando actividades, pero claro, el cierre de una actividad conlleva un apoyo económico para esa actividad. Y entre las nuevas restricciones a partir del sábado, además de ese cierre a las 5 de la tarde, figura también el confinamiento perimetral conjunto de Logroño, Lardero y Villa Mediana. Para la capital el cierre no es nuevo, pero para las otras dos localidades sí. Por eso nos hemos desplazado hasta allí para saber cómo han acogido esta medida a sus vecinos. Esta señal no será un impedimento. Y es que ya ahí radica la novedad. El cierre perimetral de Logroño, Lardero y Villa Mediana será conjunto desde este sábado y hasta al menos el 31 de enero. Para la capital no es nuevo, para las otras dos localidades sí. ¿Qué opinan sus vecinos? Los hay a favor por los vínculos y la proximidad. A lo mejor es la única cosa coherente que se ha hecho. Que la gente de Villa Mediana depende de Logroño. Mejor que solo Lardero, para los chavales, para todo el mundo, para el trabajo. Así los que estamos confinados podemos bajar, aunque sea a Logroño, a hacer compras como se estaba bajando antes, aunque no se podía. No se consigue nada si resulta que Lardero está abierto y Logroño está cerrado. A otros en cambio no les convence porque... Y nos podemos nosotros mover a Logroño y en Logroño se supone que es donde más contagios hay, pues no sé, no lo veo yo muy efectivo. Se tendría que cerrar cada municipio, que no saldría nadie de su municipio y hasta ahí sería más tajante y me quedaría 15 días en casa. Soy sanitaria, entonces veo lo que hay. A ver, o concienciar a la gente de que no tiene que reunirse. Y también quien ve ventajas y desventajas. Tenía que bajar antes con premisos y tal, ya tengo la libertad de moverme para poder ver a esa persona. A nivel personal para mí mejor. A nivel general, pues no lo sé. A la hora que sé, la gente se mene entre pueblos y tal, igual peor. En lo que la mayoría coincide es en qué hemos hecho, qué hacemos mal. Aquí está el resultado de las navidades, es lo que hay. Más contagios, yo creo que estamos peor que en marzo. A ver, en los días principales, pues la gente se junta. Cuando se junta la gente por ahí y tal, pero aquí en la hostelería no. No se puede salir todos los días a hacer la compra. Pues que yo no lo sé, y como tampoco asesores tengo. Porque si los cuidamos todos, no estamos como estamos. Dejamos la página sanitaria, abrimos un tiempo político. Izquierda Unida insiste en que su apoyo para sacar adelante los presupuestos de la comunidad para este año pasa por el compromiso del gobierno en el refuerzo de los servicios públicos. La formación ha presentado en total 83 enmiendas al proyecto de ley y 3 al de medidas fiscales y administrativas. Por el momento no hay acuerdo, pero desde Izquierda Unida han asegurado hoy en el Parlamento que confían en poder aprobar los presupuestos de la comunidad. De hecho, esta misma mañana me llamaba Concha Andreu para empezar a fijar ya esas nuevas reuniones que culminen con ese acuerdo definitivo que ambas partes queremos alcanzar antes del próximo 28. ¿Podemos garantizar en este momento que vaya a haber un voto afirmativo a los presupuestos? No, pero sí que desde luego es la voluntad de ambas partes y que por tanto estamos convencidos de que acabará habiendo presupuestos. Y en el Partido Popular proponen sus enmiendas parciales destinar los 3 millones de euros anuales de sobrecoste en altos cargos del Ejecutivo Regional a ayudar a los autónomos riojanos. En total los populares han registrado 560 enmiendas por valor de 140 millones de euros y entre ellas una que destina el sueldo de Mario Herrera a combatir la pobreza energética. Enmiendas que van destinadas a corregir y evitar en la medida de lo posible los efectos negativos de unas cuentas ajenas a la realidad de la Rioja. De unas cuentas que no resuelven los problemas que tienen los riojanos y de unas cuentas que crecen mucho, pero crecen en dirección contraria. Yo creo que todos tenemos claro la dificultad de la categoría, todos tenemos claro el perfil de equipo que somos, que necesitamos trabajar los 11 al 120% para poder competir los partidos y que si bajamos ese bien, ese 120% X minutos vamos a tener problemas. Son las palabras de Sergio Rodríguez pidiendo a los suyos máxima intensidad porque si no juegan al 120% van a tener problemas. Es el discurso del técnico de cara a la segunda vuelta que está a punto de arrancar. El domingo 24 de enero los blanquirrojos la comienzan en casa ante el Oviedo, así que estos días entrenan con tranquilidad. Desde su último partido en Zaragoza y hasta que llegue el encuentro ante el bloque de Ziganda, van a pasar 16 días, tiempo más que de sobra para recuperar a los jugadores tocados y para analizar al detalle los puntos débiles del Oviedo. Precisamente el Oviedo también ha entrenado hoy y prepara conciencia ese partido que tendrá en las gaunas el próximo día 24. Tras reunir a sus jugadores y completar más de media hora de vídeo, Ziganda ha planteado una sesión con una parte física inicial y una segunda con ejercicios de balón. La intención del técnico del bloque asturiano es que los suyos lleguen en las mejores condiciones posibles al duelo frente a los riojanos. Estos días en el entrenamiento del Oviedo son bajas Mújica y Cédric. Además, Edgar se recupera del COVID. Riojanos y Asturianos llegarán al partido de las gaunas empatados a 27 puntos y por tanto como rivales directos. En el capítulo goleador los de Ziganda suman 25 dianas por las 18 de un conjunto blanco y rojo que es el cuarto de toda la categoría que menos anota. Es uno de los equipos que menos marca de toda la liga Smart Bank pero el rédito que saca es enorme. Los 18 goles que ha anotado hasta el momento la Unión Deportiva Logroñés le han dado 27 puntos. Eso sí, por poner algún pero, la estrategia. En segunda B, las acciones a balón parado le daban muchos goles pero esta temporada en el fútbol profesional el conjunto no está tan acertado. La verdad que le habíamos puesto especial interés y atención en ese tipo de jugadas pero por unas cosas o por otras no terminamos de hacer gol en ese tipo de situaciones. Tenemos que mejorar en ese aspecto. Como dices, hemos sido siempre un equipo fuerte en eso pero este año no estamos siendo excesivamente fuertes. Una faceta a la estrategia que los riojanos siguen trabajando de cara a la segunda vuelta. Un segundo tramo de competición en el que tendrán que sumar al menos 23 puntos para conseguir la salvación. Va a ser difícil, va a ser duro pero nosotros hemos demostrado en la primera vuelta que podemos competir. Entonces vamos a ahondar en eso, en trabajar, en centrarnos en lo nuestro, en ser muy humildes, tener las cosas claras, tener los pies en el suelo. El equipo arrancará la segunda vuelta el domingo 24 en casa ante el Oviedo. Una semana después jugará en Sabadell. Será el lunes 1 de febrero a las 9 de la noche. Y el Calahorra recuperó anoche en casa el partido que tenía aplazado por el temporal y no pasó del empate 1 ante el Tudelano. Los rojillos fueron mucho mejores en la primera parte. Tuvieron ocasiones, llevaron peligro, fueron amos y señores del balón y además se pusieron por delante con este gol de Fran Sota. En la segunda mitad no sentenciaron, no consiguieron hacer ese segundo tanto que les diera la tranquilidad y en el último minuto de partido y de penalti el conjunto navarro se llevó un punto de la planilla. Líder y con 16 puntos en su casillero termina el Calahorra la primera vuelta de la liga. Un bagaje que hubiera sido mucho mejor si anoche en casa el equipo hubiera firmado el triunfo ante el Tudelano. Por ocasiones y juegos se mereció el Calahorra ganar, pero al no sentenciar, al no hacer ese segundo gol el Tudelano se vino arriba y con ese tanto que hemos visto en el último minuto se llevó el empate. Nadie se imaginaba, tal y como jugó el Calahorra en la primera parte, que pudiera sumar únicamente un punto. Y es que los rojillos firmaron unos buenos 45 minutos ante un Tudelano que no disparó a puerta. Los de Diego Martínez jugaron intensos y dominaron y pudieron antes haber hecho el 1-0. Tuvieron ocasiones y varias llegadas, pero no fue hasta el 34 cuando anotaron el gol. Buena jugada por banda derecha, Tarsi, Amorortu, Víctor Andrés y al final Fran Sota, bien posicionado, anotó raso el 1-0. Un gol que hizo justicia a lo visto sobre el campo, pero que daba mucho tiempo, que daba mucho partido y puesto que el Calahorra no sentenció ni hizo ese segundo gol que le hubiera dado la tranquilidad, el Tudelano dio un paso al frente tras el descanso. Cierto que los navarros no llevaron un peligro claro, pero sí que hicieron sufrir al equipo de la planilla. Tanto que en el minuto 93 llegó el penalti, mano clara de Nierga en el área y Orbegozo desde los 11 metros establecía el 1-1 final. El Calahorra había sido mejor, pero al no cerrar el partido dejó de sumar dos puntos. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro más que un seguro. Terminamos y lo hacemos con la exposición Cuidado y Peligro de Sí, que todavía pueden ver hasta el domingo en la Sala Amos Salvador. Toma su título de la fusión de dos ensayos, El Cuidado de Sí, de Michel Foucault y Pureza y Peligro, de Mary Douglas. Trabajos preformativos, videoinstalaciones, esculturas, dibujos, fotografías y cuadros articulan esta muestra que tiene voluntad de ser un ensayo filosófico. La censura, los animales, las utopías y el sexismo nutren el guión de esta exposición producida por Cultural Rioja. Trabajos preformativos, videoinstalaciones, esculturas, guión de la Sala Amos Salvador. Pues así ponemos el punto final al repaso informativo en la actualidad riojana de este jueves 14 de enero de 2021. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!